¿Qué es el Evangelio de San Mateo? No echéis lo santo a los perros. Haciendo referencia a que hay dones de Dios que no es prudente el que sean expuestos ante quienes no pueden entenderlos. Hay dones de Dios que tienen que ser preservados para ser acogidos en la fe. No echéis lo santo a los perros. Es la llamada también ley del arcano en la que los cristianos sabían que había ciertos dones de fe que hacía falta tener fe, una mínima fe para poder entenderlos. La segunda máxima hace referencia a la sensibilidad para cultivar en nosotros la ecuanimidad o en las relaciones de justicia. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten a vosotros. Ser capaz de ponerte la situación del otro para desde ese punto de referencia establecer unas relaciones de ecuanimidad y de justicia. Y la tercera, la primera he dicho, no echéis lo santo a los perros. La segunda, tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros. Y la tercera máxima, entrad por la puerta estrecha. Que esta tercera subraya más lo que es la sabiduría de la cruz. Hay que morir para vivir. Entrad por la puerta estrecha. Ancha es la puerta que va a la perdición. Qué fácil es ir por la puerta ancha. Pero va a la perdición. Entra por la puerta estrecha que va a la salvación. Esta tercera máxima evangélica nos llama la atención. Quiere que estemos vigilantes para que entendamos que el camino de la facilidad no suele coincidir con el camino de la felicidad. Lo fácil, lo que se nos presenta lo fácil, el mínimo esfuerzo, no suele ser el camino a la felicidad. Entra por la puerta estrecha. Aprende de la sabiduría de la cruz. Lo que parece más duro al final es el camino de la salvación. Acogemos pues en esta ecuaristía estas tres máximas evangélicas. Y le pedimos los dones del Espíritu Santo para saber aplicarlas en los distintos momentos de nuestra vida. No echéis lo santo a los perros, tratad a los demás como quisierais que os tratasen a vosotros. Entrad por la puerta estrecha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!